Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Hoy vamos a resolver otro reto de CSS Battle, la plataforma que tiene un montón de retos. Bueno, vamos a coger uno de esos y vamos a resolverlo. Veamos cuál es. Excelente, ya acá tenemos nuestro documento que va a ser nuestra base inicial, donde estamos utilizando un archivo de estilo aparte, pero está en la misma raíz. Cuando ustedes descarguen este reto desde la plataforma de Cultimedia, Cultimedia les va a enviar unas instrucciones. Dentro de las instrucciones están las variables personalizadas de los colores y una imagen con el resultado final. Esto es lo que nosotros vamos a estar resolviendo en este video. Ok, vamos a empezar. Aquí tenemos explicando un poquito la estructura del documento en HTML5, utilizando el Charset UTF-8 para la lectura de caracteres especiales en y estilo y esas cosas en nuestro idioma. Este reto es el número 15 de lo que hacemos todos los jueves a las 7 y 30 pm con otros participantes que tratan de resolverlo en menos de 20 minutos. Ok, vamos de una vez. Para este reto, como estamos viendo en la imagen de referencia, fácilmente podemos identificar cuatro filas y una sola columna. Ya por ende, podríamos utilizar tanto Grip o podríamos utilizar Flex también. La ventaja de utilizar Flex es que al aplicar el Flex Direction Column, automáticamente todos los elementos se van a ir alineando en columnas. Lo que solo nos retaría sería definir el alto de cada una de esas filas. Entonces, hagámoslo así, utilicemos Flex. Antes de utilizar Flex, debemos tener también los elementos que van a estar trabajando dentro del HTML. Entonces, vamos a crear acá una clase que se va a llamar, perdón, Line1. Vamos a duplicar esto. Son cuatro filas. Son cuatro filas. Así que lo único que le vamos a mover aquí es el 2, el 3 y el 4. Perfecto. Y ahí tendríamos nuestras cuatro líneas, que es básicamente todo lo que necesitamos dentro de nuestro documento de HTML. Dentro del CSS, como les comenté, ya viene con unas variables personalizadas, así que no tenemos que preocuparnos por nada de eso. Pero vamos a definir en el Body algo que siempre tenemos que tomar en cuenta es resetear todos los márgenes y los padding de los navegadores que por defecto son diferentes. Ese espaciado que a veces cuando empezamos a programar vemos que hay como un borde que no sabemos de dónde vino. Bueno, eso hay que quitárselo directamente al Body de nuestro elemento. Como les comenté, vamos a utilizar Flex. Flex y también vamos a colocar el Flex Direction y aquí se complica un poco la cosa. Flex Direction en Call. Y aquí puso Float. No íbamos a encontrar nunca ese error, ¿cierto? Bien, otra cosa que debemos definir en el Body es la altura total de donde nosotros vamos a estar trabajando. Por defecto, va a ser de 100% Viewport Height, es decir, el alto total de la pantalla que esté mostrando el contenido de nuestro HTML. Entonces, en el Width también vamos a definir, perfecto. En este caso, en vez de Viewport Height, vamos a poner Viewport Width. Entonces, eso sería el 100% hacia arriba y el 100% de ancho. Perfecto, aquí ya estamos. No necesitamos colocar ningún Background ni nada por el estilo. Vamos a ver cómo va nuestro proyecto. Exacto, no hemos cargado nada. Solamente estamos definiendo nuestro elemento. Ok, vamos ahora a cargar nuestra primera clase que es Line 1. Vamos a agregarle el Background Color. El Background Color de la primera línea es como este amarillo, sería esta variable que tenemos acá. ¿Cómo usamos una variable personalizada? Debemos iniciar colocando var y entonces después colocamos seguido, justo, justo el nombre de la variable. El ancho, aquí cambia un poco, el ancho total de ese elemento dentro de nuestro documento sería del 100% de ancho disponible. ¿Cuál es la diferencia? Que el alto solamente ocuparía un 16%. Entonces, aquí viene el tema. Ese 16% que está aquí hace referencia a esta altura total del documento padre. El Body es el documento padre de este Line-1. Entonces, si esto ocupa el 100% de alto, yo defino que mi elemento de hijo va a ocupar solamente el 16% de ese 100%. Y ya automáticamente se va a ubicar donde nosotros queremos. Si vamos al documento o a nuestro proyecto, ya ahí vemos que está la línea perfectamente ubicada al 16%. Entonces, nosotros vamos a ubicar con los porcentajes para que nos dé específicamente el tamaño total. Ok. Vamos ahora con la siguiente clase. Que sería la de línea 2. El color también va a cambiar. El color es el naranjita. Este que sería el... Bueno, ya está bien identificado, ¿verdad? Ahí simplemente le ponemos dos acá. 16%. Vamos al proyecto. Lo que hicimos fue un proceso de copy-pasteo bastante rápido y acelerado. Así que vamos a hacerlo también con el número 3. Acá le cambiamos al 3. Definimos que esta será la número... Sí, la número 3. Y a diferencia de los otros porcentajes, aquí estamos trabajando como muy, muy abajo. Ok. Vamos a ponerlo acá. A diferencia de los otros porcentajes, este porcentaje sí cambiaría a 34%. Entonces, dentro del 34%, obviamente el espacio se va un poco más abajo y solamente nos restaría colocar la última línea. Vamos a hacer copy, vamos a hacer paste acá. Le cambiamos 4. Le cambiamos 4 aquí. Esto está bien. Se mantendría en el 34% y listo. Ahí tendríamos nuestro proyecto en nuestro resultado final. Como pueden ver, es una manera de resolverlo bastante rápida, digámoslo así, utilizando las variables personalizadas. Y la clave acá es definir dentro del body el 100% viewport high. Esto deben tenerlo muy claro porque este viewport high, este valor, lo que hace es como un porcentaje. Si yo pongo, por ejemplo, un 80% aquí, ese viewport ya no sería del 100%, sino que sería del 80%. Por eso le digo, a pesar de que no dice por ciento, solo dice 100 viewport high, tómenlo como si fuera un porcentaje. Porque es mucho más fácil. Como pueden ver, al cambiarle a 80 viewport high, ya automáticamente lo que tengo disponible de pantalla dentro del body y los elementos hijos es el 80%. Entonces, volvamos a cambiar al 100%, acá cambiamos al 100% y con refresco, ahora sí está usando el 100% de la pantalla. Ok, espero que les haya gustado el reto, súbanlo a la plataforma de CSS Battle.def y ahí van a poder ir acumulando puntos y teniendo más puntos dentro de nuestra región. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse porque vamos a seguir subiendo más retos interesantes. No olviden que todos los juegas a las 7 y 30 pm tenemos un evento donde los participantes nos unimos y tratamos de crear un reto desde cero en menos de 20 minutos. Ok, hasta luego, chao, que estén muy bien. Hasta luego.